Canciller Arreaza acuerda medidas con la OIM para el plan Vuelta a la Patria Autoridades de la Organización Internacional de Migraciones Este martes a través de su cuenta en Twitter, el canciller de la República, Jorge Arreaza, informó a la nación que se acordó con las autoridades de la Organización Internacional de Migraciones, OIM, expandir la cooperación, acciones y métodos conjuntos para proteger a los migrantes en Venezuela, los venezolanos que han migrado y el impulso del plan Vuelta a la Patria. La reunión se realizó desde la sede de la OIM, en Ginebra, Suiza. Lea también, Arreaza denunció las consecuencias del bloqueo económico sobre el derecho a la salud en Venezuela, El plan Vuelta a la Patria ha sido impulsado por el Gobierno Nacional desde hace 15 días. Consiste en regresar a la nación a todos los venezolanos que no cuenten con los recursos para volver al país. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.s barra barra t.me barra globovision barra baja oficial y dale clic a unirme. Además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.